Esta rola para mi hijo padre con ocho pipis, mascarita, paquito y los chulos del alto Ahí no se puede Ahí no se puede Vamos a ver Esta rola se dedicamos al piloto Allá en cana RDC, de Chonaca, de parte del coma Para la publicidad de Raúl y Juanito Carita JC Para doña Rosy y su chavo, el astro, todos los borros del alto Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí no se puede Pichel, Chica, Flexi, Mani, Caballeros de la Salsa, Temporantes, Meluka Ahí no se puede Ahí no se puede Algo un día entre sus chozos Algo un día entre sus chozos Te seguimos donde quiera que vayas Los muñecos de la quinta El padrino Mati Peques, Don Dejo y Juan Pachesco El pequeño Chuy Bebeco y Conejo El pollito, el quejo y muñecos de la quinta Ardete Nacigo El Conejo Llevo Polo, siembra la vida en seguidora El increíble Vamos Alfredo y Carol La gente de Miravalle Fernando y Carol La gente de Miravalle Aquí vamos Y los renegados De Barracota Para la banda seguidora El increíble Vamos a bailar El famoso Aquí vamos Su pequeña Mati La pequeña Sabrosa El más sabroso Van Esboque y la pequeña Yaretsi Siempre con el piquelón El increíble Sonido sabroso Para Claudia Y los hijos del pedregal Hace a mi compadre Gero Ya está grabando para el canal Del increíble Sonido sabroso El Gero Su pequeño gato La sexy Sabros con Geras La señora Adri Lexi María La muñeca Y mi chiquita Dana La chiquita Pilar María El increíble Sonido sabroso Diga Zamoray Malditos Kipi Payoso Locos Susi Yabilet Gary Jaimito Diego Gustavo LPS Azumiatra Pichín Lucky Nena Stanley Chicharrín Echupe Malostriches Malandros Grupo de Choque Leonardo Perro Perro sin dueño Guapo Adolfo Betos Valdo Jaimito Chimombo Malandrín Allá Hay algún día Entre sollozos Allá Algún día Entre sollozos Valodíos Veré el Goyo Jóvis El Barrio 18 Pepe Distinción Y nada No se puede Ay no Santo Tomás Chauca La banda Número 1 Chicos El famoso Brian Y el Piti Y tienes 13 Para Robin Hood Palmi Moso Y la PJ Santana Para mi dama de negro André El increíble sonido samurai Vamos a bailar Milos de las horas Unos famoso Tazo Mi canal de Güero Milo Bombas Dime El imperio sabroso Chicas Y el sabor Negros de Ceseca Chimo Canucha Diablito Huesos 10 Mi chaparrita Gary Mi próximo bebé Siempre Pino Cerguero En el Bronx de Mayork El increíble sonido samurai Para el yuca El gordo Rume Chuletas Chabacano Repentas de Malucas Yarnia de Trichoncho Aquí antes Cholo Porque la música Tiene estilo Y el estilo Hacen la diferencia Siempre cuentas Con nuestra presencia Nuestra Sion Y La Pachucos Para Trimay Y Camala Chiquinete Serio Samurayo Con linda chivo El más el monkey El gordito Algo Pachucos Que sabrosas El más sabroso Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Esa noche Esa noche Él no tiene la culpa Bueno Saludos para André